Maritona 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 Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un Profundo no Existido tanto en conseguir su amor Pero no es posible Es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Running, running, running on the river Marí, Marí, Marí la orgullosa Running, running, running on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Voy a los buenos carros, húnyate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Running, running, running on the river Marí, Marí, Marí la orgullosa Running, running, running on the river Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river